Una gran fiesta musical se vive esta tarde en la plancha del Zócalo de Ciudad de México, para celebrar la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, como nuevo presidente de México. Los actores y hermanos Bruno y Demián Vichir, Damián Alcázar, Lola Heredia, Jesús A. Rodríguez y Mardonio Carballo fungirán como presentadores de un gran elenco artístico. La soprano Regina Orozco, la cantante Eugenia León, la pianista y compositora Liliana Felipe, y el grupo Calle 13 son solamente algunos de los invitados en esta gran tarde musical. Según reporte de distintos portales de noticias, en el llamado André Fest también estarán presentándose cantantes en lenguas indígenas. La primer soprano Mixe María Reina, la cantante Tojolabal Roselia Jiménez, la cantante zapoteca Natalia Cruz, el cantante náhuatl Patricio Hidalgo, además de un coro comunitario. Como parte de las actividades habrá números musicales, el flautista Horacio Franco, la arpista Adriana Cao, la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección Eduardo García Barrios. Además, 12 grupos interpretarán danzas tradicionales, banda de niños de Tlaxiaco de Oaxaca, la danza de Cúrpites, viejitos de Aguadoras de Michoacán para chicos de Chiapa de Corzo de Chiapas. Los chinelos de Morelos. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!